Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a los Sense de Funko Pot, de Friday Night Funky. Vamos a empezar por la cabeza. Este extraño personaje. Este es como un niño, un joven, que se enfrenta a Boyfriend. Listo, vamos a hacer entonces el pelo. Boyfriend que se enfrenta a este niño en su cuarto, en el cuarto de Innocence. Y ocurre algo muy extraño, creo que en la segunda canción, donde Boyfriend le dispara a este niño. Creo que nunca habíamos visto en las batallas de Rat de Boyfriend. Y él sigue cantando con el disparo en el pecho. Listo, ya tenemos la cara, vamos a hacer entonces los ojos. Como siempre, hacemos dos círculos muy grandes. Y le va a hacer una pequeña boca. Listo, continuamos con el cuerpo. Vamos a hacer entonces los bracitos. Vamos a hacer el brazo derecho. Pero como les dije, Boyfriend le dispara. Y en la tercera canción, Boyfriend va a dispararle de nuevo. Y él detiene... Le quita el arma con sus poderes ocultos. Este personaje tiene unos poderes ocultos, que ni siquiera él sabía que los tenía. Esto vamos a hacer el micrófono. Hacemos un círculo. Le hacemos las líneas del micrófono. Y la mano aquí, sosteniendo el micrófono. Esto continuamos con las piernas. Vamos a hacer los zapatos. Cometen si ya conocían a este personaje, que ya me lo habían pedido bastante en mi canal principal. También lo voy a hacer en mi canal principal. Los detalles del pantalón. Listo, vamos a empezar entonces ahorita a pintar. Vamos a empezar como siempre por los ojos. Vamos a pintar con el color negro. Rápidamente los ojos. Listo, una vez hemos pintado los ojos, como siempre con el color blanco, vamos a hacerle un pequeño brillo aquí en la parte superior. Lo hacemos fuerte. Para que nos quede mucho más bonito. Listo, vamos a continuar entonces con el pelo. Para pintar el pelo voy a hacer... Voy a trazar una línea por donde voy a pintar la sombra. Con un color café. Y vamos a pintar toda esta parte donde señale. Listo. Y el resto lo vamos a pintar con otro color café. Más claro. Entonces, como siempre, pintamos los bordes primero. Recuerden que si les gusta el dibujo, si les gusta cómo está quedando, entonces apóyenme en ese momento con un gran me gusta. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y recuerden mi canal principal, Dibu Pablo. Entonces vamos a darle las primeras capas. Y se está quedando muy, muy bonito. Miren, ya pinté, ya le di varias capas al pelo. Ahora vamos a pintar el pantalón con los mismos colores con los que pintamos el pelo. Vamos a hacer la sombra del pantalón. Vamos a pintar toda esta parte. Y el resto con el otro café más claro. De Nonsense. Un nombre bastante raro, que creo que significa en español sin sentido. Espero que ustedes lo dibujen en sus casas y compartan este video con sus amigos para que ellos también puedan dibujarlo. Les vamos a pintar la camisa con un color azul claro, un azul celeste. La cara y las manos son de color blanco. Él es... Tiene la piel blanca. Entonces lo vamos a dejar así. Listo. Vamos a pintar ahorita el micrófono con el color gris. Y me acabo de dar cuenta de un detalle muy importante que faltaba y era hacer la parte inferior del micrófono. Entonces, lo vamos a hacer aquí. Y lo vamos a pintar de una vez con el color gris. Y vamos a hacer una pequeña sombra aquí en la parte inferior con un color negro. Y los zapatos los voy a pintar con un color terracota. Otro color café. Ya vamos a terminar, digo, amigos. Otro personaje más para nuestra gran colección de Friday Night Funkin de Funko Pot. Les dejaré la lista de reproducción al final del video y en las tarjetas. Más de 40 dibujos en versión Funko Pot. Listo. Ahorita lo que vamos a hacer es una sombra aquí en la cara. Vamos a trazar una pequeña línea muy suave y con un color negro de manera muy suave. Vamos a hacer la sombra del pelo en la frente para que nos quede mucho más bonito. Aquí justo encima de los ojos y aquí en la oreja también. y en el mentón en el cuello y en las manitas también vamos a hacer algunas sombras. Y acabo de ver un detalle que me falta ver hacer una pequeña línea aquí en la camisa en la manga de la camisa y aquí en el estómago. Esto y amigos hemos terminado con Nonsense de Friday Night Funkin versión Funko Pot. Nos vemos en el próximo video. Bye, amigos.